El príncipe William del Reino Unido, hijo menor del rey Carlos III, llamó la atención de los medios y demás fanáticos de la realeza británica al negarse rendirle tributo a su madrastra Camille Parker, durante el concierto posterior a la coronación oficial de su padre. Ante esa situación, una experta en lenguaje corporal, ha analizado las razones por las que el futuro monarca se negó a hacerle una reverencia a la reina consorte. El pasado 7 de mayo, un día después de la coronación oficial de Carlos III, y Camilla como los nuevos reyes del Reino Unido, todos los integrantes de la familia real británica estaban reunidos para disfrutar del concierto que se organizó para celebrar al nuevo monarca de la nación. No obstante, hubo un gesto de William que llamó la atención de todos, ya que al momento en el que Carlos y Camilla llegaron al concierto, el príncipe de Gales se negó a hacerle una reverencia a su madrastra, pese a que las leyes lo establecen. La señora Judy James, experta en lenguaje corporal, le dijo a Express.co.uk que el protocolo real establece que los miembros de la realeza inferiores deben realizar una reverencia o una reverencia a los de un rango superior. No obstante, William no la hizo. James afirmó que el instinto del esposo de Kate Middleton podría haberlo visto subconscientemente del lado de su difunta madre, la fallecida princesa Diana. La mayor parte de la familia real ya había tomado asiento para el concierto especial en el castillo de Windsor cuando llegaron el rey Carlos y la reina Camilla. La mayoría de la realeza se inclinó o hizo una reverencia solo al rey, dejando a Camilla algo desairada. ¿Habría sentido cómodo William inclinándose ante la mujer que ocupó el lugar de su madre en el trono del Reino Unido? afirmó James.